Muy bien, señoras y señores, continuamos informando. El Edil por el Partido Nacional, Nicolás Romero, hace referencia a lo que se trabaja en la Comisión de Legislación para tener una terminal de carga en Bella Unión y destaca el trabajo de la Alcaldía y la Intendencia para futuras inversiones privadas en la zona oeste del Departamento. Sí, la verdad que venimos trabajando bien, venimos trabajando en conjunto con todos los partidos, yo integro legislación, soy el presidente, venimos trabajando en varios temas, uno de esos es la terminal de carga en Bella Unión, estamos trabajando junto con la Intendencia y el municipio. En estos días vamos a mantener otras reuniones con los ministerios correspondientes para sacar esto de este año, que es una problemática en la ciudad por el tema de que los camiones quedan estacionados al correr de la ruta y bueno, es una problemática que nos llegó desde allá y estamos tratando de llevarlo adelante para poder sacarlo. ¿Realmente sería fructífero para Bella Unión por la gran demanda que conlleva? Sí, la verdad que sí, aparte sería una mejora en seguridad porque los camiones quedan estacionados al correr de la ruta quedarían en un lugar seguro, que estarían todas las oficinas, Ministerio de Transporte, Ministerio de Ganadería, sería migraciones, sería el camión llega al local, hace todos los papeles y ahí puede salir del país o cuando ingresa del país llega derecho ahí y hace todos los papeles para poder ingresar al territorio uruguayo. De alguna manera también viene consigo el trabajo que viene llevando la alcaldía con el Intendente Karam con respecto a una posible instalación de una empresa china en Bella Unión, eso sería fructífero también junto con la terminal de carga y otras actividades más. Sí, cómo no, toda inversión es productiva, toda inversión da rédito, toda inversión ayuda a la población que aparte también de eso, ayer estuvimos en Bella Unión con la mesa de plenario de los municipios acompañando por invitación del alcalde y estuvimos conversando sobre un hotel cinco estrellas que se va a construir en Bella Unión, ya en estos meses ya empiezan las obras y toda inversión que sea para el departamento es bienvenida. Hablando en inversión y todo lo que se viene desarrollando, hay una fuerte inversión en lo que tiene que ver con pluviales, saneamiento, calles, todo lo que se está desarrollando en la zona oeste del departamento. Sí, la verdad que sí, como dice nuestro Intendente, está Bella Unión pata para arriba, se está invirtiendo mucho, algo que había quedado en el DEVE en años anteriores, en otros gobiernos, pero ahora se está invirtiendo en calle, en pluvial, en iluminación, se va a dejar a nuevo a Bella Unión. También lo que tiene que ver con los otros temas que se llevan adelante en la Junta Departamental, siempre en pro de construir este departamento y esta sociedad. ¿Cómo no? Siempre estamos abiertos a recibir a la población, a escuchar su problemática y todo lo que sea por bien para el departamento lo vamos a tratar y lo vamos a llevar adelante que es para beneficio de todos.